En la más alta calidad de imagen y sonido. Viví la noche del turismo en la ciudad. Buenos Aires siempre te espera. Turismo Buenos Aires. Noticias en HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor estafo del periodismo local y regional. Y como lo anunciábamos hoy a la tarde cuando nos despedíamos junto a Maisa Yagüen de la A a la Z, que les anticipábamos 20, 30, junto a Emanuel Fuertes, haríamos noticias en HD. Y aquí estamos reencontrándonos, como sucedió desde el día de ayer, que acortó las distancias por este reencuentro con el programa especial. Así que buenas noches. Buenas noches, Renata. Buenas noches para todos ustedes. Saludos para Emanuel, Eli, que están trabajando desde la técnica. Y bueno, siento también que esto sea una realidad. Nueva semana, ya en plenas vacaciones de invierno. Han pasado una de las elecciones, excelente trabajo el del VERTV, las felicitaciones pertinentes. Y Renata, bueno, el frío instalado entre nosotros para el transcurso es frío hoy. Hoy la verdad que parece que estábamos en el sur-sur, porque muchísimo frío que tuvimos en este inicio de jornada. La verdad que en estos últimos días ya se acentuó esta seguidilla de temperaturas bajas, porque veníamos teniendo un invierno, también en otoño decíamos otoño-invernal, otoño-primaveral. Ahora el invierno se hizo sentir finalmente, luego de tantos días grises, de lluvia, de llovizna. Y el frío que había llegado para quedarse claramente. Y como bien marcaba, se me está su última jornada, ya desde ayer, en la continuidad del día de hoy, potenciándose este frío que venimos sintiendo. Pero recuerdo que semanas atrás nos despedíamos con unos 5 grados, cero de sensación térmica. Usted nos lo dirá adecuadamente, pero según los comentarios que me estuvieron llegando, tendríamos para los próximos días... Buena noticia, a ver, otra vez. Se me elevaría la temperatura, puede ser. Volverían otra vez los 20 y tanto de grados. Eso me han comentado, y yo dije que, bueno, hasta que Manuel Fuertes no llegue noticias en HD, y me lo diga, no me voy a cerrar a nada. A confirmar esto, sí, definitivamente, esa es, puedo decir, la buena noticia para aquellos que les guste un poquito más el calor, Reina. Efectivamente, se viene el calor en los días. Hay que sobrellevar estos días que estamos viviendo con temperaturas muy frías, de cero grados bajo cero. Tenemos 3 grados seis décimas la temperatura actual, la humedad 78%, la presión atmosférica 1015.3 hectopascal, el viento sopla del este a 3 kilómetros por hora, la visibilidad 10 kilómetros. Hoy, presencia del viento del este, mayormente en la jornada de este inicio de semana. Atención para el martes, volvemos a grados bajo cero. Hablamos de un martes con un grado bajo cero, y una máxima que se incrementa en un grado, nada más, en comparación del día lunes, 12 grados. Presencia del viento del norte. Esto ya nos deja el escenario para lo que decías, Reina, comenzar a esperar tan solo algunas horas más para recibir temperaturas más cálidas, porque el viento del norte se instala y se queda al menos hasta el sábado en la ciudad de Venado Tuerto. Son afortunadas noticias. Para el día de mañana, mínima de 3, perdón, mínima de un grado bajo cero, pero tendremos desde el inicio de la jornada 3, luego se cumpliría esto, un grado bajo cero, 12 grados, y terminaríamos la jornada con 2 grados más que hoy, 5 grados para el día martes. Para el día miércoles ya, y aquí vamos a dejar, una mínima de 3, una máxima ya de 18 grados, ya la máxima es mucho más elevada, ventoso el día miércoles. Ya van llegando los vientos de este mes que en 2 semanas estará entre nosotros el mes número 8, el mes de agosto, con ráfagas entre 50 y 60 kilómetros por hora. Serán ráfagas del viento del norte. Tendremos 4 en el inicio de la jornada, 3 cumpliendo la mínima para el miércoles, 13 grados, hoy presencia del sol estuvo, entre todos calorcito, un poquito ahí, unos rayos de soles nos acompañaron. Bueno, será mucho más fuerte el día miércoles, y terminaremos la jornada con 8 grados. 3, 5 mañana, 8 para el cierre de la jornada. La sorpresa llega desde jueves, viernes en adelante, por esto vamos a dejar sobre la parte final, porque vamos a indicar que durante el transcurso de este fin de semana, que es el primero, y concluyendo la primera semana de vacaciones de invierno, temperatura ideal para disfrutar al máximo. Así que en un ratito sobre el final vamos a estar traciendo la información pertinente a lo que va a ocurrir en el transcurso de los próximos días. Y ahora, si te parece, Emma, vamos a seguir avanzando, como siempre, en Noticias en HD, que tenemos desde ya el repaso de muchísimas voces, entrevistas que han realizado nuestros compañeros desde el móvil, entrevistas en vivo también, y seguiremos en la continuidad del repaso de distintos títulos, informaciones, pero antes la información nos la va a traer el periodista Agustín Vicio, nuestro compañero corresponsal desde la Ciudad Capital, que también ayer lo reencontrábamos con información en el marco de este programa especial, en el marco justamente de las PASO provinciales en estas elecciones 2023, así que seguramente será la continuidad de estos temas y algunos otros que puedan surgir. Agustín, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo has terminado el domingo y arrancado este lunes nuevamente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos allí. Buen comienzo de semana. Bueno, cansado sobre todo, con pocas horas de sueño, así que esperando ya terminar la labor del Leói para ir a descansar, pero ha sido tanto el domingo como este lunes, con todo lo que dejó las elecciones primarias. Una jornada bastante frenética, con muchísima información, con sorpresas de por medio, así que bueno, calculo que tanto a mí como a todos aquellos que están allí en el canal han estado similares. Aprovechamos a arrancar consultándote algo, que ya que hablamos de las PASO, a ver si vos no los podés confirmar, es un tema que íbamos a estar debatiendo, pero aprovechamos allá a traerlo, porque informábamos, por ejemplo, hace algunos instantes en las redes sociales del VER TV, lo que sucedió en una localidad aquí en el sur sur de la provincia de Santa Fe, estamos hablando en este caso de Santi Espíritu, porque nos enterábamos que ya se declaraba como ganador a uno de los precandidatos y nos decían, pero cómo, ¿no quedan las generales? Pero al haber una interna ya se daba la definición. ¿Es así protocolarmente? Claro, bueno, sí, hay casos, hay comunas en las que hay una sola presentación, una sola lista, el hecho de que se concreten en las PASO, se diriman, digamos, esta cuestión en las PASO, ya hace que al ser lista única ya ganen automáticamente la comuna, en este caso que es más común, no ha ocurrido nunca en una intendencia, pero sí tengo la información de que en otros sectores de la provincia sí ha ocurrido esta cuestión de que se presenta una lista única, ya técnicamente es la ganadora, por más que sí tenga que ir a las elecciones generales, así que por lo menos esa es la información que tengo, que más allá de que sea una lista única, tiene que obviamente participar en los comicios generales, más allá de que haya ganado su interna y vaya como la única presentación para las generales. Agustín, entonces de esta forma remarcamos que, por ejemplo, en la localidad de Santi Espíritu, lo que sucedía es que había dos precandidatos, pero ambos iban dentro del mismo frente, así que el que se eligió dentro de ese mismo frente, ya está, si bien protocolarmente va a estar en la lista el próximo domingo 10 de septiembre, ya queda como ganador, y ni hablar, por ejemplo, en otro pueblo que tiene que ver con la localidad de María Teresa, localidad a la cual pertenezco, ya en estas instancias en las PASO, burocráticamente en la lista me encontré con el solo y único precandidato que hay, que obviamente estimo que sucederá lo mismo el 10 de septiembre, para volver a chequear, pero ya los resultados están dados. Sí, claro, tal cual, tal cual lo planteas vos, es así, en caso de que haya una sola lista, esa lista tiene que volver a presentarse, obviamente, por cuestiones protocolares, por cuestiones administrativas y propias de lo que es la ley electoral, pero bueno, ya tiene la elección ganada. Bien, aprovechábamos a hacer el repaso de esto porque nos llegaban varias consultas hace instantes que nos decían, por favor, no confundan a la gente, no quedó nadie electo, pero bueno, sí, en Santi Espíritu sucedió esto, dos precandidatos dentro de un mismo frente y por otro lado, en la ciudad de Rufino, con la intendencia también pasó lo mismo, dos precandidatos, pero dentro del mismo frente, así que ya estaría definido de una u otra forma, ya que si hasta ahora la gente se pronunció con algunos votos a favor de este precandidato que sobrevive, no creemos que los votos en contra o en blanco vayan a ser los ganadores. No, claro, tal cual, tal cual, alguien tiene que gobernar. Exacto, avanzamos, Gemma, ibas a consultar algo. Sí, Autín, le gusta saludar también, y bueno, siguiendo también esta línea que ha planteado Reina, consultarte de aquí en más cómo se proyecta lo próximo, sin pensar en agosto, en octubre, sino en realidad a las generales de septiembre, cuándo los candidatos volverán a presentar sus propuestas, y pasando limpio también el día después, qué se plantea también en cuanto a la posibilidad de debates entre ellos, qué lecturas se hacen para reforzar y que sea quizá más sólido, ¿no es cierto?, la propuesta de aquí a lo que viene a las generales. Sí, bueno, por un lado hay que decir que el día miércoles comienza a las 9 de la mañana aquí en la capital provincial, en lo que es la Secretaría Electoral, el recuento definitivo, el escrutinio definitivo se comienza de manera a formar este miércoles a las 9 de la mañana, reitero, va a durar acerca de una semana aproximadamente, según nos comentaba el propio Secretario Electoral de la provincia, Pablo Ayala, y recalco esto porque, si bien hay elecciones que se han definido con mucha holgura, sin demasiados inconvenientes, tal cual ocurre en lo que es, por ejemplo, la categoría a gobernador, que el día de ayer estuvimos repasando, en la cual ganó con tranquilidad tanto Pujaro en su interna, como Levandocki en su otra interna, para nombrar los dos frentes más importantes, hay categorías como, por ejemplo, la de diputados, en la cual Clara García, según los datos computados del escrutinio provisorio, le gana a José Corral por menos de 2.000 votos, una cifra muy, pero muy ajustada, que se va a terminar de definir en lo que es el escrutinio provisorio, imagino que, más allá de este dato que estamos dando, hay localidades en las cuales, quizás para el Consejo ocurre lo mismo, o, más allá de quién gana o quién pierde, es qué lista pasa para las generales o no, eso va a depender justamente de, quizás, un par de votos más o un par de votos menos, así que, bueno, estar atentos a esta cuestión por el lado de lo que tiene que ver con lo formal. Por lo que consultás, bueno, por ejemplo, el PJ, el día de mañana, Levandocki convocó a quienes fueron sus contrincantes a reunirse para poder seguir debatiendo, una vez que ya están definidas, obviamente, estas elecciones primarias, para ver, bueno, cómo encarar la elección general, cómo trabajar en conjunto, cómo poder, primero que nada, retener estos votos que obtuvo el PJ y proyectar continuar cosechando más votos y recortar diferencias con lo que fue la contundente victoria de Maximiliano Pujar. Así que, por un lado, ya vemos que hay movimientos, en este caso, dentro de lo que es el justicialismo, sabemos que en la oposición también hubo algunos llamados, que hay reuniones previstas para poder tratar de limar ciertas asperezas que se habían generado durante las elecciones primarias, pero sí está el proyecto de poder generar un debate, como viene ya ocurriendo en otros años electorales, así que todavía no hay nada confirmado, pero habrá que esperar porque la idea está, reitero, no es nada oficial, no está confirmado, como sí ocurre, por ejemplo, en las elecciones nacionales, pero sí está la idea y el proyecto de poder hacerlo, así que estaremos atentos a qué vaya ocurriendo. Por otro lado, Agustín, remarcar y profundizar en esto, si bien hoy venado tuerto, al menos en los momentos que yo circulé, quizás en las esquinas, donde en este último tiempo, en las esquinas céntricas, se distribuían las diferentes llamadas mesitas, donde se hacía la entrega, en este caso, de las diferentes cuestiones de la papelería, el asesoramiento, etcétera, etcétera, de otra manera también y herramienta a la hora de hacer campaña. Hoy oficialmente ya se lanzó lo que tiene que ver con la campaña nacional, si bien ya veníamos escuchando en redes sociales, en declaraciones, o se podía hacer la lectura de ciertos precandidatos que tenían esta intención y que oficialmente hoy queda esto establecido. ¿Ya empezó a sentirse bombardeando por algún lado las redes sociales o seguramente sucederán los próximos días de cara a lo que será obviamente en agosto las pasas nacionales? Sí, sí, ya, bueno, terminamos algunas elecciones y ya comienza la campaña para las otras, ya estamos a las puertas de las elecciones PASO, estamos a menos de un mes lo que van a ser estas primarias nacionales, para las cuales, bueno, ya la campaña, si bien viene ocurriéndose, puede decir, ya hace algunas semanas, aquí en Santa Fe, con las PASO provinciales ya culminadas, me parece que vamos a tener un acelere, por decirlo de alguna forma, por parte de esta campaña nacional, que se va a intermesclar también un poco con la campaña provincial, y es por eso que quizás veamos precandidatos nacionales caminando la provincia de algunos sectores con ya candidatos aquí en la provincia de Santa Fe, así que bueno, pero sí, ya no nos da descanso la campaña electoral nacional para los santafesinos y santafesinas, así que seguramente ya en estos días veremos más movimiento, seguramente. Es algo así como cuando decimos, cuando estás, a mí se me viene a la mente, una comparación muy básica, pero de decir, bueno, ya que empezamos con esto de las elecciones y entramos en calor, vamos todos juntitos, una atrás de la otra, y con muchas ganas, me hace sentir cuando uno era estudiante en algunos niveles que decía, bueno, ya que estoy cursando, mejor rendir, meter materias, ahora que uno tiene todo fresco, pero hablando de eso, hay también mucho desconocimiento por parte del votante en general, y ni hablar de aquellos que tuvieron por primera vez a nivel provincial la posibilidad del voto joven de los 16 y 17 años, esta falta por ahí de conocimiento, de decir, bueno, sé que está con tal partido, identifico el partido, está tal persona, tienen tales propuestas o ideologías, así que esto también habla de cómo se encuentran los partidos, las personas, y cuál es la realidad política actual. Sí, tendrán una tarea compleja cada uno de los espacios políticos, más con la cantidad de propuestas que hay, bueno, aquí en la provincia, lo hemos visto en este último domingo, la cantidad de propuestas que cabía en cada una de las categorías, ayer comentábamos que aquí en Santa Fe, por ejemplo, para la lista del Consejo, había 43 listas, 43 listas que se dirimían, nueve bancas nomás, así que era una boleta única muy, pero muy grande, lo cual dificultó también y demoró en algunos casos lo que fueron los locales de votación, pero bueno, más allá de eso, ahora tendrán la tarea de los espacios políticos de poder hacer llegar su propuesta, de poder hacerse conocer, de poder llegar al sector de la población a la cual quieren que lo vote, así que también tendrán la difícil tarea de trabajar en conjunto con la elección nacional, con esta campaña que ya comenzó como mencionábamos hace un ratito nada más, y bueno, habrá que esperar qué resultados se van obteniendo respecto a esto, pero sí, en el medio estamos los ciudadanos y por ahí un poco bombardeados entre las diferentes campañas políticas. Agustín, ¿cómo estamos en cuanto a los antecedentes también de las primarias abiertas simultáneas obligatorias de las nacionales? Porque sabemos que mayormente en Santa Fe se da esto de 70% de votantes y así se vio reflejado durante el transcurso del día de ayer, al menos aquí en la ciudad de Venado Tuerto y también, ¿no es cierto?, en el porcentaje a nivel provincial. Pero, ¿cuál es la mirada respecto a lo que pueda llegar a suceder en las pasos nacionales? Ambas son obligatorias, pero, ¿cuál es la tendencia? ¿Y cuál es también el mensaje de este ausentismo que se dio por parte del restante porcentaje, Agustín? ¿Fue por el tema El Frío que fue aquí muy importante en Venado Tuerto y hizo las vacaciones para nuestra provincia, provincia que compartimos también con usted o cuál es el mensaje que se está queriendo dar? Que a propósito de eso, por supuesto, cada cual puede hacer, elegir y acomodar sus tiempos como desee, pero he visto en mis redes sociales, gente que sigo común, muchos de viaje, fuera de la provincia de Santa Fe, bastante alejados, lo poco que pude ver con el uso de las redes sociales que hago yo, imaginemos que tal vez muchas otras personas con alguno de estos argumentos demás que vos marcabas, quizás fue la excusa de decir, ni vamos a votar en las PASO, nos vamos, o justo o casualidad que daba la coincidencia y tal vez las PASO le han dado un menor valor y así sí le den otra participación en las generales provinciales. Bueno, si hablamos de participación, el día de ayer las elecciones provinciales registraron casi un 6% menos de lo que fueron las últimas PASO del 2019. ¿A quién, por ejemplo, la ciudad de Santa Fe, la participación estuvo cercana al 60%, un número bastante bajo para lo que acostumbra habitualmente los comicios en esta zona, así que también es otro de los puntos a tener en cuenta, analizar, a ver cómo trabaja también el Tribunal Electoral para poder convocar a la población. Sabemos que habitualmente las PASO siempre convocan un poco menos que las generales. La idea es que en las generales se supere la barrera del 70%, últimamente en las generales de, por ejemplo, el 2019 se llevó un porcentaje si no recuerdo mal cercano al 74%, así que habrá que esperar si esto se termina logrando. Es una tendencia nacional lo que venimos ya registrando en otras provincias, el hecho de que baje el nivel de participación, de que suba el voto en blanco, así que bueno, habrá que esperar cómo reacciona la población Santa Fecina de cara a lo que van a ser las elecciones generales que las tenemos, parecen lejos, pero están no tan lejos ya que van a ser el próximo 10 de septiembre. Agustín, bueno, aquí en la ciudad de Verano Tuerta contundente el triunfo de Onel Chiarella sobre el 80%, Maxi Pujaro también no se queda atrás en cuanto a los datos y el registro estadístico, más de lo que se planteaba, se esperaba, pero también aparece el conteo, como usted lo decía, la idea de reflejar esto en datos a partir de ahora las dos fuerzas que se medirán, aparecen las fotos como lo indicaste al inicio y sobre esto te consulto cuál es la autocrítica que hace cada uno de los partidos con miras a lo que es septiembre y por supuesto alcanzar a este público que no estuvo presente y también aquel que está indeciso. Sí, bueno, creo que a nivel interno en cada una de las fuerzas la autocrítica que se puede llegar a hacer es muy distinta una de otra, digo, juntos avancemos el espacio que hoy gobierna la provincia para simplificarlo, el peronismo, bueno, se obtuvo un porcentaje inferior a lo que se esperaba, recordemos que sacaron, sacó cerca del 25,9%, casi 26% de los votos, una cifra muy inferior a la obtenida hace cuatro años atrás cuando las internas se definieron entre María Eugenia Bielsa y Omar Perotti, así que las autocríticas allí van acerca de, bueno, cómo se fue comunicando la gestión durante este tiempo, cómo fue el trabajo en campaña por parte de cada uno de los precandidatos y es por eso que rápidamente se tomaron cartas en el asunto y ya mañana mismo va a haber un encuentro, una reunión entre ellos para ver cómo se continúa trabajando de aquí en adelante con las elecciones generales a casi dos meses de distancia. Así que habrá que ver qué balance hacen allí, qué comentarios hacen luego de esta reunión, pero me parece que pasa un poco por esa cuestión y del otro lado, bueno, la alegría se puede decir que reinó en casi todos los análisis, en casi todas las expectativas, los resúmenes que se hacían acerca de la jornada de ayer siempre estaba presente justamente esto, la felicidad y el hecho de que después de tanto tiempo una fuerza encabezada por un radical se encamine a lo que podría llegar a ser una victoria en la gobernación teniendo en cuenta que obtuvo juntos avancemos casi el 60% de los votos, el 58% para ser exactos y Pujarón ganando esta interna superando por casi 10 puntos a Carolina Lozada. Así que más allá de algunas autocríticas en cuanto a cómo se desarrolló la interna, algunos llamados para tratar de limar asperezas entre los principales candidatos, bueno, más allá de eso me parece que todo se encamina para visibilizar de aquí en adelante cómo tratar de retener esta cauda de votos, ver quién termina ganando la interna en la Cámara de Diputados que es un dato importante teniendo en cuenta lo que significa la Cámara de Diputados para gestionar, para gobernar, sabiendo que quien gana allí obtiene 28 escaños de los 50 que se ponen en juego, así que el panorama es totalmente distinto entre un espacio Agustín, te agradecemos por estos minutos, seguramente con el correr de las horas tendrías más análisis para compartirlos y más contactos disfrutaremos con vos, gracias por esta información. Abrazo grande, que hemos en contacto, buena semana para todos allí. El periodista Agustín Vicio desde la capital provincial. Así es, y nosotros vamos a aprovechar a avanzar ya con el repaso de algunas de las entrevistas mientras aguardamos la próxima entrevista que nos llevará también a seguir repasando información que tiene que ver con las actividades que se estarán dando durante estas dos semanas especialmente y vamos a hablar también de lo que sucede o deja de suceder en el marco de estas dos semanas para muchos de vacaciones de invierno y es así que vamos a escuchar a quien recientemente ha asumido como directora de educación del gobierno de Venado Tuerto, hablamos de Gisela Poliastrú porque las clases de apoyo que habitualmente se brinda a estudiantes, alumnos de diferentes edades en distintos lugares también van también a permitirse este receso así que va a dar los argumentos Gisela y también aprovechando estas dos semanas para seguir analizando, proyectando, desarrollando estrategias y de qué forma poder seguir acompañando con estas clases de apoyo que son sumamente importantes para la continuidad de los estudios de muchísimos alumnos aquí en Venado Tuerto. Hoy voy a charlar con Gisela Poliastrú que es titular de educación de la municipalidad y a pesar del receso invernal por vacaciones sigue habiendo algunas actividades para informar a todos qué es lo que va a estar pasando dentro del área con aquellas cuestiones que tienen que ver con cursos de apoyo y algunas otras cuestiones de mayor. Gisela, buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Así como vos decís, Santi, dentro de la una de las actividades que realizamos dentro de la dirección entran en receso escolar de invierno tanto jardines maternales como clases de apoyo. No el 100% de las dos semanas solamente todo lo que es el equipo directivo y todo lo que es el equipo docente perdón tanto en los dos espacios va a tener una semana correspondiente a sus vacaciones aquellos que les corresponden los días de licencia y después la otra semana vamos a estar abocados a todo lo que tiene que ver también en días de capacitación tiene que ver todo el reordenamiento de los espacios todo lo que tiene que ver con la planificación del próximo semestre pero a pesar del receso tenemos un montón de actividades planeadas en vacaciones de invierno para seguir ofreciéndole a los niños niñas y jóvenes un montón de alternativas como para realizar uno de ellos es el viernes el viernes 21 vamos a tener dentro de todas las actividades que hay la carmesita que es una actividad en Plaza España que se va a realizar en la tarde un montón de juegos tradicionales de la carmes con un espectáculo también circense muy lindo así que bueno vamos a tener actividades todo el fin de semana el sábado en el museo domingo bicicleteada y ya te digo todo el personal docente aprovechando este tiempo que no vamos a estar sin alumnos para hacer todo lo que tiene que ver capacitaciones encuentros y demás Gisela aprovecharán este tiempo para poder hacer algún arreglo en algún edificio el arreglo edilicio digamos que falta siempre porque hay gente adentro que no se hace sí por supuesto es un momento que para todo lo que tiene que ver con obras es muy importante el mantenimiento es diario porque bueno en un lugar donde concurren tantas personas lógicamente hay un desgaste permanente o sea que el mantenimiento es continuo pero bueno aprovechamos estos momentos que no tenemos alumnos como para hacer aquellas aquellas refacciones un poquito más grandes así que sí sí son dos semanas para aprovechar a pleno y ya la segunda parte del año seguirá el tema de las becas el tema de los apoyos escolares bueno con todo el plan que venían haciendo van a reforzar con algo más la idea también sí es aprovechar queremos ampliar dentro de lo que es el programa de apoyo escolar ampliar los lugares los centros de apoyo los espacios físicos también la idea es poder profundizar todo lo que tiene que ver con el taller de alfabetización notamos que es una situación muy preocupante que se está desarrollando en la mayor parte de las escuelas con la cual nosotros tenemos un contacto cotidiano en lo que nos encontramos que niños que ya jóvenes tienen una edad como para estar asedizados no lo están así que nos parece que es un programa del gobierno municipal que tenemos que reforzar para apuntalar a los niños y jóvenes y también apuntalar a las escuelas ¿no? que para hacer un trabajo en conjunto y lograr paliar esta situación lo antes posible también es muy preocupante por último aquellas personas aquellos chicos que dejaron la escuela por pandemia por lo que fuera ¿los volvieron a recuperar? ¿pudieron hacer el trabajo de ir a la casa y poder traerlos de vuelta? ¿o todavía faltará un poco? mira bueno esa es una tarea más puntual de cada una de las escuelas y una competencia más de lo que tiene que ver con región séptima ¿no? pero bueno todo lo que puede aportar el gobierno municipal de esta dirección y del gobierno en su conjunto para tratar de ofrecer a todos los benadenses alguna herramienta fuera y cual fuera para poder sostener trayectorias escolares o hacer que nuestros jóvenes vuelvan a las aulas estamos abocados a eso tanto con el programa de becas con el programa de apoyo escolar con los talleres de técnicas de estudio todo lo que realiza también el equipo de orientación vocacional tratamos de ofrecer todos la mayor cantidad de herramientas posible para contener a los jóvenes o fortalecer en realidad no solamente contener sino tratar de que esa trayectoria que realizan sea lo más lo más fructífera posible gracias por el tiempo no por favor a ustedes bueno seguimos con más propuestas para estas vacaciones de invierno no hay clases de apoyo pero hay receso invernal para disfrutar para compartir aquí en venado tuerto en la región a donde prefieras por eso vamos a tomar contacto con Fernando Guasaroni que es el encargado del área de cultura de Villa Caniá para compartir algunas iniciativas también que se dan desde allí en una variedad de propuestas para estas vacaciones gracias Fernando por estar con nosotros en esta noche un gusto saludar a ver si lo tenemos a Fernando ahí está perfecto buenas noches Fernando nos está viendo y escuchando aparente ahí salió el nombre en un ratito estará con nosotros el momento más vamos a conocer actividades que están desarrollando Villa Cañas volvemos con Rena así es Emma y mientras aguardamos nuestra compañera Eli desde controles nos indicará hacia donde ir porque hablando de propuestas desde ya también tenemos y nos consultaban hace instantes como Eli ok vamos entonces en este caso Eli es nuestra compañera ustedes verán que hacemos así que está manejando los controles en este momento Eliana Prieto vamos a aprovechar sin más tiempo sin más agregados a repasar estrictamente algunas de las muchísimas propuestas que hay en Venado Tuerto como siempre en las diferentes localidades pueblos o ciudades de la región y nuestro entrevistado de recién el objetivo era irnos hacia Villa Cañas con propuestas para los más chicos las infancias jóvenes preadolescentes pero también los adultos con diferentes convocatorias y vamos a aprovechar a repasar aquí en Venado Tuerto desde ya las invitaciones de siempre continúan en los distintos espacios pero por supuesto se enriquece aún más la agenda que tiene que ver con aquellos que son los niños niñas adolescentes jóvenes y vamos a ver en pantalla varias caras conocidas como así también diferentes propuestas conocidas y vamos a aprovechar a hacer el repaso porque hay muchísimo para disfrutar en este caso vamos a comenzar a repasar esta gran variedad de propuestas teatrales por las vacaciones de invierno en Venado Tuerto por supuesto invitamos a que recorran las redes sociales ya sea Instagram Facebook o que se puedan poner en contacto si hay algún número de la disposición de las diferentes comunas municipios y gobiernos de nuestra región porque en cada pueblo o ciudad hay muchas propuestas e incluso se puede generar este turismo de cercanía para poder hacer algo diferente aprovechar aquellos espacios verdes en la naturaleza que proponentemente están y hacerlo coincidir con algunas de las propuestas que se lanzan especialmente para hoy y si bien algunas ya comenzaron porque el lunes 17 de julio comenzaron oficialmente las vacaciones de invierno y como es habitual en Venado Tuerto hay múltiples propuestas artísticas para que disfruten los más chicos que por supuesto eso también arrastra e invita a los más grandes producciones 100% locales grupos teatrales que llegan de gira y hacen su presentación en la ciudad y alguna megaproducción hay alternativas para todos los gustos y bolsillos con la posibilidad de combinar la oferta y no perderse ninguna de las propuestas como ya es un clásico la payasa actriz y comediante Gretel Follmer estará sorprendiendo con una nueva propuesta para su público a través de uno de sus personajes en esta oportunidad Krapodina invita a abramos la puerta para ir a jugar con una hora de juegos y aventuras para compartir en familia las funciones serán de miércoles a domingos los días 19 al 23 de julio y del 26 al 29 de julio en Don Juan el salón de eventos que está en Mitre y Moreno con funciones de 16 a 17 y de 18 a 19 horas el grupo Peque de 2 a 6 añitos está invitado a participar en este caso a las 16 horas con algún adulto una tía la madrina el padrino los abuelos una vecina papá o mamá o algún hermano adolescente que tengan ganas de compartir una hora diferente mientras que los más grandes en el grupo Teens pensado de 7 a 11 años a las 18 van en banda podés armarte un grupete con los amigos del cole las amigas del club los primos y te vas en equipo a jugar a pleno las reservas la pueden hacer al 3462 56 91 65 y las entradas anticipadas ya están a la venta por ejemplo en Perfumería Silvina y tienen un valor de 1500 pesos ahora nos vamos a ir al galpón del arte porque trae doble propuestas para estas vacaciones de invierno por un lado el fantasma del galponcito y aquí nos vamos a detener así que los invitamos a que se queden en Noticias en HD para luego darle continuidad desde las propuestas del galpón del arte y todo lo que nos queda repasar porque ahora volvemos a otras de las ciudades del departamento general López Ema es así rena ya lo tenemos ahora sí a Fernando Bassaroni que está con nosotros desde la ciudad de Villa Caniás vamos a seguir con lo mismo conociendo más actividades para estas vacaciones de invierno Fernando buenas noches hola chicos como están buenas noches para todos el gusto de saludarte y con ganas más las familias de conocer estas propuestas que están abriendo para justamente me imagino que para todo el público ¿no es cierto? el abanico debe ser muy importante y amplio y nos gustaría conocer las características de lo mismo bueno como bien decís siempre trabajando en vínculo con la dirección de deportes y cultura y educación pensando en las vacaciones de invierno sobre todo algunas propuestas para abarcar a los chicos en estas vacaciones 15 días planificamos un cronograma de actividades que se va a dar comienzo mañana por parte del municipio por la parte de la dirección de deportes que está a cargo Marcelo Rodríguez se van a hacer diferentes actividades recreativas los días martes mañana jueves martes de la semana que viene y para cerrar el viernes 28 en diferentes plazoletas de los barrios de nuestra ciudad comenzando por la plaza Malvinas Argentinas después vamos a ir a la plaza Luis Labelli continuamos con la plazoleta barrio Pardo y para finalizar en las instalaciones del Prado Español que está muy lindo estas actividades tienen más vínculo con lo que tiene que ver con lo deportivo digamos de juegos y demás donde va a haber música y actividades para los chicos y después vamos a tener los cines que se van a desarrollar los días miércoles este miércoles vamos a dar Super Mario Bros para con entrada libre y gratuita por supuesto todo lo que se genera desde el municipio tanto en lo deportivo como en lo cultural y el miércoles 26 La Sirenita y en el medio el fin de semana el siguiente digamos vamos a tener el viernes un encuentro de coros que lo va a organizar digamos el coro municipal Vox Populi de esta cargo de la profesora y amiga Patricia Cudós que también le está dando una mano y la mano a Matías Bianconi un encuentro de coros regional van a venir tres coros de Venado Tuerto a visitarnos un coro perteneciente al Centro de Jubilados de Vivir con Alegría de Villa Cañás y también además el coro Vox Populi como anfitrión y también la participación de un grupo que se ha formado se conformó desde el año pasado de toque de tambores uruguayos que se llama La Cañía de Candombe va a estar participando también y va a hacer el encuentro de coros compartir algunas canciones digamos de ese contexto digamos de arreglos corales y vocales y después va a haber una peña gran peña libre para participar entre todos armar una una ronda de canto de guitarreada para que bueno el CAS también el Club Argentino de Servicio que nos ofrece las instalaciones también pueda trabajar su fe y después el domingo 23 si nos acompaña el clima una linda feria de artesanos y emprendedores locales con algún juego inflable y también algo de música en vivo y también aquí va a participar el grupo de baile del Centro de Jubilados Vivir con Alegría porque trabajan en la parte de danza más vinculado a lo folclórico así que por ahí viene el panorama para estas vacaciones Fernando y en este caso preguntarte porque desde ya detrás de cada una de estas propuestas siempre hay ejes que son objetivos a seguir trabajando promover dentro de la comunidad aún más para aquellos que son niños pequeños preadolescentes que por supuesto también siempre se busca generar el espacio para que se pueda compartir en familia con quien sea pero cuál es el objetivo también de poder brindar de qué forma este acompañamiento promoviendo qué ejes qué valores o qué es lo que pretenden promover aprovechando estas vacaciones de invierno donde los niños están fuera de las instituciones educativas y desde ya también estas propuestas significan lugares de contención o para que pasen el día en algún lugar de esta forma adecuado podríamos decir sí bueno siempre uno piensa estos ámbitos que se den generalmente y habitualmente en la ciudad claramente es difícil por ahí pensar en que cada fin de semana haya algo porque bueno se necesitaría mucha gente para llegar a abordarlo pero justamente lo que vos decís generar ámbitos para que no solamente vayan los niños y los adolescentes sino que se vaya a compartir en familia donde haya una una opción de también compartir el juego tal vez en equipo que obviamente forma a través de los valores el arte también por ahí se tiene un pensamiento del arte como un pasatiempo o un momento de esparcimiento pero me parece que atrás de lo artístico por lo menos mi forma de verlo es un formador de personas el compartir con otros el cantar con el otro el realizar un juego con el otro donde yo tengo un rol y tengo que respetar al otro y saber escuchar y tener mi momento y decir a lo mejor en una sola voz entonces me parece que más allá de todo esto que uno lo piensa masivamente para que todos los chicos o jóvenes adultos o adultos mayores tengan la posibilidad de llegar a estos a estos lugares esa cosa finita que sucede a través de lo artístico por lo menos como lo vemos nosotros que también estamos inmersos en el sistema educativo es darle mucho valor a estas cuestiones artísticas que van más allá del canto o del arte específico mismo sino que también se generan un montón de otras cosas que son importantes hasta de ciudadanía digamos de valores que por ahí están bastante vapuleados y esa es la lectura que uno hace siempre para generar estos espacios en el cine mismo el respeto por ir a mirar una peli y estar en silencio para que el otro lo pueda disfrutar y no moverse tanto y respetar y estar ese tiempo si yo decido ir a verlo y disfrutarlo y si no lo decido quedarme o no ir pero sí agradecer ese espacio y ese tiempo de sentarme y poder aprovechar eso que yo fui a ver y elegir a ver y respetar a los demás así que eso es un poco lo que con los chicos los hablamos ahí porque el año pasado concurrieron 450 chicos en cada función y bueno hay que estar y hay que por ahí decirles algunas cosas que tienen que ver con el respeto y de estar en una sala de cine y que todos tengan la posibilidad de hacerlo Fernando esta es una forma de comunicar estas actividades que estaban por realizar pero también de qué forma llevaron adelante la invitación se contactaron con los chicos con las familias para que puedan recibir esta información y bueno puedan hacerse de todos estos espacios y eventos sí siempre en lo que nosotros trabajamos ahora es mucho con redes sociales compartir estados y historias desde el municipio en la parte de prensa y discusión que está a cargo de Matías Migliabaca siempre nos da una mano y obviamente uno lo comparte lo comparten en grupos y eso o sea la gente lo va viendo inclusive ya está preguntando cómo se hace para guardar la entrada del cine y esto no es simplemente ir no guardar espacio se habilita en un momento se abren las puertas y la gente puede ingresar igual que toda la parte que tiene que ver con el encuentro de coros también es el acceso libre y gratuito para poder pasar un buen momento y siempre utilizamos estos medios de difusión mañana también tengo que ir a la radio a hablar un poco de eso porque a lo mejor no todas las personas manejan las redes sociales y también es un poco ir comunicándolo a través de los medios ¿no? por otro lado preguntarte en este caso desde ya las propuestas deben hacerse pensando aún más en quienes habitan la ciudad de Villa Cañas pero si de casualidad quizás hay alguien desde la región que dice bueno tal día nos interesa ir sumarnos pueden hacerlo también desde otros pueblos o ciudades la invitación es para toda la gente siempre pasa mucha gente a visitar Villa Cañas lo que siempre intentamos hacer en las pequeñas ferias o que tenemos en los barrios siempre dar prioridad a los artesanos y emprendedores locales eso sí lo que sí siempre digo es la participación en la gran feria de artesanos que tenemos en el mes de marzo ahí siempre nos vienen a visitar emprendedores y artesanos de todo el país que habilitamos pero siempre priorizamos también digamos el artesano y el emprendedor local porque a lo mejor lo que se ofrece también es más o menos parecido y tal vez en una feria que se hace en un barrio o en la plaza que es un poco más chica la concurrencia de gente no es la misma que en una gran feria de artesanos como la que hacemos en marzo así que siempre la prioridad para ellos obviamente la invitación digamos tanto artistas y demás siempre también realizamos los artistas locales porque yo siempre estuve desde ese lugar y porque es la gente que nos representa a nosotros y por sobre todas las cosas siempre tienen espacio ellos primero pero también han venido a tocar grupos de venado tuerto y de la zona que también se les ha dado participación pero siempre uno cuando está acá tiene que ponerse del lugar del habitante Villa Cañés y las propuestas en primer lugar tienen que salir para ellos darle la posibilidad a todos y obviamente después comenzar a abrir a partir de eso Fernando esto más allá de las vacaciones de invierno tiene una continuidad son actividades que normalmente realizan puede ser un acercamiento para con la municipalidad y para conseguir que tenga una continuidad se me cortó al final perdón que no no escuché a ver si ahora me escuchas bien Fernando te consultaba si tiene una continuidad de estas actividades porque puede ser también una oportunidad para tener un acercamiento con las mismas y después seguir desarrollándolas desde las diferentes direcciones si nosotros por ejemplo aparte de cine hacemos cine de verano también en los barrios como en esta oportunidad se hace lo recreativo y lo que está más direccionado a lo deportivo en el verano activamos el cine en los barrios con una pequeña pantalla un sonido que nos acompaña y la gente ya es habitual que vaya y no solamente va la gente de ese barrio sino que también los de los otros barrios concurren a los barrios al barrio del que no pertenece digamos entonces esa es un poco la intención de descentralizar y hemos realizado ciclos de arte itinerante de post pandemia en diferentes barrios de la ciudad con un buen escenario con sonido participación de artesanos ahora se nos viene el día del niño es estar pensando ya en propuestas que van a suceder el domingo 20 de manera simultánea para que todos los chicos puedan participar va a haber algo de música va a haber algún espectáculo algún animador digamos en vivo para los artesanos y emprendedores locales pero siempre estamos pensando en realizar este tipo de eventos para que la participación de la gente no solamente para que vaya a disfrutar sino también para abrir un poco el campo laboral a lo que es los artesanos y emprendedores y también ya estamos pensando en la semana de las artes donde nos vinculamos con las escuelas de nivel medio de la ciudad para realizar una propuesta al aire libre gratuita este año a lo mejor va a ser en el centro cultural municipal abordando una temática donde todas las instituciones abordan desde el arte esa temática y se hace una apuesta en común que está muy buena y ya estamos pensando mañana ya tenemos una reunión por eso para ir focalizándonos la temática va a ser 40 años de democracia y va a estar más vinculado a la parte de nuestro rock y bueno donde va a participar la danza la poesía las artes visuales tal vez algo de pintura música en vivo así que siempre estamos pensando en algún tipo de propuesta para que se le pueda ofrecer y sobre todo con la participación de las escuelas de los artesanos artistas de la ciudad Fernando muchas gracias gracias por brindarnos estos minutos muy interesantes actividades pasar entonces por las redes sociales para día, horario refrescar todo esto y dar el presente en todas estas iniciativas te agradecemos por estos minutos bueno chicos muchas gracias a ustedes por comunicarse por estar siempre ahí atentos para la discusión de lo que se hace acá y le agradecemos digamos el espacio de siempre y bueno invitar a toda la gente de la región que si anda por acá Villa Cañada está linda cuando uno viene de afuera por ahí no lo valora tanto de estar acá porque lo ves día a día pero cuando vos ya venís de la ruta y vas entrando a la ciudad está linda para venir a pasar un lindo fin de semana acá y compartir un mate algo no se traiga nada para comer porque los artesanos van a estar y van a tener cosas para poder degustar así que los esperamos a todos muchísimas gracias Fernando un fuerte abrazo gracias a ustedes Fernando Guasaloni el encargado del área de cultura de Villa Cañadas y dándole continuado a lo que habíamos comenzado a compartir vamos a volver a ver en pantalla justamente las diferentes propuestas de este inicio que empezábamos a repasar nos habíamos quedado en el galpón del arte porque trae doble propuesta para las vacaciones de invierno por un lado el fantasma del galponcito que regresa con su propuesta para toda la familia protagonizada por Florencia Singolani Sebastián Coria y Victoria Costa bajo la dirección de Horacio Nioti Martínez se trata de una historia de amistad arte y magia el galponcito de las ilusiones solía ser un teatro lleno de colores hasta que un empresario decide tirarlo abajo para transformarlo en un moderno casino resort pero una noche tres niños entran al viejo teatro a jugar y se encontrarán con un amigo muy especial que les pedirá ayuda las funciones serán desde hoy que ya comenzaron hasta el domingo 23 una función cada tarde a las 15.30 y para la segunda semana la propuesta del galpón es Luisina Chiquirripaun el clásico personaje de la actriz y payasa Mariana Dalurralde Luisina sorprenderá sorprenderá a niños y grandes con un espectáculo totalmente despojado de destrezas pero colmado de risas algarabía y sazón las funciones serán desde el lunes 24 al domingo 30 inclusive también a las 15.30 y para las dos opciones las entradas anticipadas tienen un valor de mil pesos en puerta mil pesos en puerta mil trescientos pesos por eso se recomienda reservar por whatsapp al 3462 32 0020 también el lunes 24 de julio llegará a la ciudad uno de los números favoritos de los más chicos la granja de cenón con el show oficial que se presentará en el centro cultural municipal Bartolito y toda la familia de la granja regresan al centro cultural municipal para contarnos una historia asombrosa donde se mezcla el mundo real y virtual llevándote a una experiencia llena de aventuras se parte de esta mega producción infantil un show que atraviesa al espectador con constantes interacciones donde se van a encontrar canciones favoritas efectos extraordinarios y es una obra que pone foco en los valores de la familia la amistad la confianza en uno mismo y la importancia del trabajo en equipo las entradas ya están a la venta en perfumería silvina y si no a través de plateavip.com.ar nos vamos al teatro ideal que también está con una cartelera a full porque como cada vez que llegan las vacaciones de invierno el teatro ideal se llena de propuestas teatrales se destaca la producción local canciones disparatadas que estará en escena desde el sábado pasado en la continuidad de diferentes días hasta el 30 de julio a las 15.30 así que a consultar por las fechas con la dirección artística de Alfredo Diale y André Oviedo este musical clownesco se apoya en la construcción del disparate y llega a convertirse en una escalera hacia el infinito donde cada escalón crea disbloques con el sonido y el ritmo de las palabras con el movimiento exagerado de los payasos herederos de la comedia del arte los andariegos personajes recorren el mundo y llegan a París en busca de la famosa naranja la naranja que se pasea el hilo conductor lo llevan los protagonistas con su trayecto y encuentro con los otros personajes entre ellos la conocida y tan querida tortuga Manuelita el mono liso la vaca de humahuaca o el brujito de Gulubu yo ya fui el sábado Emma y me las canté a todas las canciones otra de las propuestas es Mi Gato Amo Teatro de Luces y Sombras que se presenta el 20 de julio a las 16 la estrella del show anoche salió de paseo y aún no ha regresado ¿alguien lo encontró? ya empieza la función Gato Amo ¿dónde estás? la apuesta es de Gato Verde Teatro itinerante que llega desde Bariloche que desde una historia ágil y divertida invita a reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo de tecnología y redes sociales el día 22 de julio llegan dos propuestas que los más chicos siguen desde la pantalla Pepa persiguiendo al impostor que va a ser a las 15 y Patrol Operación Ciudad Aventura a las 17 Vampiros se presenta en el Teatro Ideal el 24 de julio a las 16 este musical de Maricé Monteiro cuenta con música original de Nacho Medina y dirección general de Diego Rinaldi con Rodri y gran elenco el 25 de julio llegan las aventuras del explorador con función a las 16 mientras que el miércoles 26 de julio se podrá disfrutar de la Academia con un amplio elenco que incluye a Raúl Idoval Pacota González Tony Velázquez Micaela Steger Cari Gordillo y Juli Figoli la dirección general es de Chiarenza Noeli y música de Daniel Vila la función es a las 16.30 por último el 28 de julio a las 16.30 se presenta otra de Princesas y Piratas con Cristian Bravo Franco Collado Valentina Herrera Antiano Mauruto y Brunella Ricci junto a un gran elenco para la mayoría de estas propuestas en el Teatro Ideal hay 2x1 en entradas que las podés comprar en diferentes locales por ejemplo algunos ubicados en Maipú 747 Maipú 786 Mitre 735 o del Grano 426 y desde ya también en la Boletería del Teatro a tener en cuenta que esta promoción del 2x1 alcanza solo las primeras 50 entradas de cada espectáculo así que aprovechar y hacer las consultas pertinentes por si tenés la posibilidad aún de acceder a estas promociones nosotros ahora nos vamos rápidamente a una breve tanda cumplimos con esto pero quédate porque quedan pocos minutos pero mucha más información en Noticias en HD Encofir te brinda seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas emergencias médicas las 24 horas traslados visitas domiciliarias enfermería y consultorio médico virtual con Encofir te ofrecemos cobertura nacional e internacional cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir una empresa que sabe lo que hace porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos en Santa Fe hacemos mil y una obras hacemos obras esenciales para tu salud invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia hacemos y no paramos de hacer mil y una obras hacemos Santa Fe frente a la pandemia continuamos asegurando la protección sanitaria de la población bajo estrictos protocolos seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura cooperativa de obras sanitarias de Venado Tuerto al cuidado y servicio de todos el universo Chevrolet está en Chevent donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet cero kilómetro junto a la post venta que tu auto necesita Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevent una empresa de Grupo Quijada cobrar tu sueldo está muy bueno cobrarlo en Credicop mucho más elegí cobrar tu sueldo en Credicop elegí los mejores beneficios Banco Credicop Cooperativo la banca solidaria VerTV la mejor programación lunes a viernes a las 8 desayuno express a las 9 la segunda mañana 1230 picada de noticias VerTV la programación que elige Venado y la región Banco Credicop el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credicop Cooperativo la banca solidaria Si sos cantor músico o bailarín VerTV es tu lugar te invitamos a ser parte de Domingos en Familia envíanos tu material por WhatsApp al 3462 66 7700 porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo VerTV y Domingos en Familia resaltan tu talento te esperamos Operar con cheques es cómodo ahora puede serlo más todavía llegó E-Check Credicop un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir endosar depositar y descontar como cualquier cheque pero mejor utiliza E-Check Credicop estés donde estés desde Credicop móvil o tu banca internet además te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico adherite a E-Check Credicop y listo empieza a operar E-Check Credicop más económico más seguro más fácil consulta beneficios especiales en www.bancocredicop.coop Banco Credicop Cooperativo La banca solidaria Ahora elegí donde pagar tu factura de obras sanitarias de manera electrónica mediante débito automático o tarjeta de crédito por transferencia bancaria en cajeros automáticos de bancos habilitados o por home banking también te acercamos distintos medios de pago a tu barrio en Pago Fácil Rapid Pago Pronto Pago y Santa Fe Servicios Para más información consultanos al 3462-52-2000 o en nuestra web www.cosbt.com.ar Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto Al cuidado y servicio de todos En Santa Fe hacemos mil y una obras Hacemos obras esenciales para tu salud Invertimos más de 33.000 millones de pesos en hospitales provinciales Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras Hacemos Santa Fe Viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela Pero que bueno que para ver a la abuela sean solo 6 horas Cuando te das cuenta el verdadero valor de las cosas ves la vida de otra manera Cooperación Seguros El valor de protegerte y de proteger tu auto Contratá tu seguro ahora NORB Insumos médicos Ortopedia Cirugía y Rehabilitación NORB El lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres Sillas especiales Plantillas ortopédicas Termoconformadas Órtesis y prótesis para amputados Audiología Audífonos de última generación de origen internacional Cirugía Prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología NORB Ortopedia Única dirección Y tu raspe 746 Teléfono 03462 429 300 Encontrarnos en las redes sociales Facebook Arroba Ortopedia NORB Instagram Arroba NORB Ortopedia Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando Vamos juntos Gestión César César Bainotti Volvió al fútbol En la pantalla En la pantalla del VerTV Único canal Con los derechos exclusivos de imagen Divisiones A y B De la Liga Benadense De Fútbol La liga más importante Del interior del país Y una de las más importantes De Sudamérica VerTV Sports Estamos Donde vos Quieres estar VerTV La mejor programación Domingos A las 13 Gigantes De Acero VerTV La programación Que elige Venado Y la región VerTV La mejor programación Domingos A las 22 La ruta Del fútbol VerTV La programación Que elige Venado Y la región Vamos a viajar En estas vacaciones De invierno Porque es tan linda Nuestra Argentina Que verdaderamente Vale la pena Vamos hacia Neuquén Porque en Neuquén Las novedades Son importantes En cuanto a las intensas Nevadas Que se están registrando Y con este invierno En marcha Y también El receso Escolar En toda la Argentina Inclusive con la provincia De Santa Fe Desde hoy Ya se vive Una intensa temporada En Neuquén Y las expectativas Que tenían En la previa Se están cumpliendo Están recibiendo Que están recibiendo Una gran cantidad De turistas Incluso Colapsó El acceso Al Cerro Chapelco Con las nevadas De la tarde Y la gran afluencia De visitantes Al centro de esquí Esto provocó La queja De esquiadores Y trabajadores Por las demoras Que se dieron En la ruta Provincial 19 Al horario De regreso A casa Bueno Neuquén Es una de las provincias Más elegidas Durante la temporada Invernal Está la mayor oferta En cuanto a Centros invernales Hay 5 habilitados El Cerro Valle Villa de la Angostura San Martín de los Santos Cabiahue Batea Mauida Son algunos De los centros Y el turismo internacional También es otra parte Importante Porque todos los destinos De la provincia Están teniendo Una muy buena ocupación Que se estima Va a estar rondando También En la próxima semana El 80% Esto es Cerca de 10 puntos Por encima De lo que han recibido La primera semana De vacaciones Del año 2022 Bueno Las últimas semanas Comenzaron a llegar Turistas de países vecinos Se ven favorecidos Por el contexto cambiario Claro está Y la conectividad Aérea y terrestre Están muy contentos Los turistas De disfrutar De esta temporada De Neuquén Y presenciar También La llegada De referentes De Chile Están a un paso Hay 7 pasos Internacionales Que vinculan Con 5 regiones De Chile Además De chilenos Empezaron a llegar Desde Brasil A la zona sur De la provincia Bueno Bariloche Tiene mucha Frecuencia Mucha vinculación Aérea Con San Pablo La aerolínea La aerolínea de bandera Concretará Vuelos Desde San Pablo Con San Martín De los Santos Dos veces por semana Entre este mes E incluso el mes De agosto Respecto a los precios Que podemos decir Porque no tienen Un registro De que haya habido Abusos Durante estas vacaciones Están en contacto Permanentemente Con la Secretaría De Turismo De cada uno De los destinos Para manejar precios Acorde A lo estipulado Además La mayoría De los turistas Llega con su viaje Prácticamente El paquete Está armado Bueno Esto sucede Porque se viene Realizando un trabajo Muy importante De promoción Difusión Online Sobre todo Con los brasileños Que son Fieles A recorrer Esta favorecida Provincia De Neuquén Para ser recorrida Completamente Volvemos a Venado Tuerto Y nos vamos a dirigir Al Centro Comercial E Industrial Así sobre calle San Martín Hoy se ha concretado Una conferencia De prensa Toda fecha Se aprovecha Digo Del sector Gastronómico Comercial Y se aproxima Una de ellas Hablábamos hoy Con nuestro invitado Acerca del Día de la Amistad Del Día del Amigo De este próximo jueves Por lo tanto Aparece La posibilidad De brindar Un nuevo programa Una nueva propuesta Del Centro Comercial Industrial Que nuclea Los bares A los espacios Gastronómicos Con el objetivo central Que siempre Indicamos Aquí también En Noticias En HD De no generar Solamente un día Porque colapsa Y es difícil Encontrar a última hora Algún lugar Sino que se traslade A toda una semana Y esta es la idea Bajo este objetivo Trabajan con estas características Que vamos a conocer A continuación A través del presidente Del Centro Comercial Industrial Sebastián Turdó Y del gerente Del Centro Comercial Industrial Ezequiel Coelho De la misma manera De la misma manera Que se ha crecido El día del cuadro Repiten Una modalidad Parecida o similar Ahora para el día del amigo Porque el día del resultado Exactamente De 20 mil pesos En nuestra ciudad Gracias a Dios Salimos sorteadas Con Tuve una doble chance Así que bueno Por lo menos En este punto Venimos bien Y la semana Con la concurrencia La semana a la mitad La de los bares También La anterior campaña La de Millón de Amigos Tuvimos Arrededor de Más de 30 comercios En la adhesión Igual con la campaña Del día del padre Que tuvimos también Más de 35 comercios Así que bueno En un punto El trabajito Despacito Lo venimos cumpliendo El comercio Se está Se está uniendo Así que bueno Esta es la iniciativa Gracias chicos Y le puse una apuesta A ese Que va a ser más profundo En las dos campañas Así que bueno Como va a ser la modalidad De Adherir Los amigos Que va a ser el día del padre Sí, sí Obviamente A ver Todo lo que fue La campaña de Millón de Amigos Como decía Seba Más de 30 comercios Adheridos Y eso es lo importante También mostrar El número Y el trabajo hormiga Que se viene haciendo Que el comerciante Ve que se trabaja De una manera seria Y entonces Nos está apoyando También mostramos Números a nivel provincial Porque Pensemos que había Incriptos de toda la provincia Centros comerciales grandes Y de ciudades muy grandes Como Rafaela Como Rosario Y nosotros Estábamos presentes ahí Hubo dos Dos comercios Que salieron favorecidos O sea A ver Hubo dos personas Que pusieron los vouchers En dos comercios ¿Está? Uno de los comercios Favorecidos Fue perfumería Silvina Y otro de los comercios Es dulce limón En el local Del bar Del shopping Así que bueno Ahora Nosotros nos comunicaremos Con las personas beneficiadas Y con los comercios Para Hacer efectivo Todo esto Que manda Feseco Que bueno Fue algo A nivel A nivel provincial Y después Con lo que es La campaña De la semana La amistad Es un poco Repetir el concepto Que tuvimos El año pasado De no concentrar El festejo Del día Del amigo Únicamente En un día Que salimos todos A ver Y no encontramos Lugar en ningún lado Sino Repartirlo En toda la semana Entonces A veces Nos pasa que tenemos Dos o tres grupos De amigos El del fútbol De los sábados El de los Y entonces Estamos toda la semana De festejo En tanto y en cuanto Nos dejen en casa Esto es así Entonces bueno También que Que el rubro gastronómico Pueda trabajar De una manera sostenida En toda la semana Bueno Se han Se han sumado Varios Varios locales Se ha sumado Bohemio Belkis Dulce Limón Henry Bautista Locos por la pizza Beer House Tesla Tenemos Una muy buena cantidad De comercios Adheridos Y bueno Va a ser una campaña Que también esperamos Tenerla el año que viene Y Y forma parte También De un trabajo Que venimos haciendo De De Agrupar A los locales Gastronómicos Para que se pueda Trabajar en venado Una oferta Interesante Se pueda trabajar Una oferta en común Se pueda trabajar Con Con un horario Que le sirva También Que se trabaje En conjunto A veces pasa Que uno Sale Y hasta cierta hora Después no tenés locales Hay una obra de teatro Hay algún espectáculo Salís de ahí No tenés un lugar Para comer Entonces Que empiecen a trabajar En conjunto Los dueños De locales gastronómicos Para que venado Vuelva a ser un polo gastronómico Muy importante Y uno pueda salir O pueda venir De la zona Y decir Tenemos una alternativa Tenemos esto Porque ¿Qué pasa? Hoy por hoy Lo vemos muy fragmentado Hay locales hermosos En la otra ciudad Y hay propuestas Gastronómicas hermosas Pero están muy fragmentados Entonces Lo que queremos hacer Es justamente eso Es decir Tenemos esta propuesta Ofrecerle a la zona Esta propuesta Y que la zona Pueda venir Y decir Che, sí Hoy hay Puedo ir acá Puedo ir allá Y que se pueda aprovechar Todo lo lindo Que se está haciendo Envenenado En este sentido Así que bueno Arranca hoy Lo que es La semana de la bestad Van a ver que Ya lo estamos publicando En las redes sociales Del centro comercial Hay distintas promociones Hay locales comerciales Que sortean cenas O desayunos Para la próxima semana Hay locales comerciales Que por ejemplo Hacen un dos por uno En cerveza tirada Hay locales Exacto Exacto Hay un montón De alternativas Por eso estén atentos A nuestras redes sociales Estén atentos A las redes sociales De los locales gastronómicos Porque A ver Es muy lindo juntarse Ya vivimos Un año y pico Encerrado Que no nos podíamos juntar Que teníamos Esa necesidad De juntarnos Bueno Tenemos todo abierto Aprovechemos Salgamos Que le viene muy bien Al comercio Que ese comercio Genera fuente de trabajo Y entonces Estas propuestas Apuntan justamente A eso Exacto Exacto Tienen Un Van a tener Un Un afiche Que es el afiche De la campaña Que es el de la semana De la amistad Lo van a tener En un lugar visible Pero bueno También nombrándolo nosotros También estando En las redes sociales A ver Hoy por hoy Las redes sociales Te permiten esto No solo Somos nosotros Los que publicamos Nosotros replicamos Y damos la movida Pero también Cada uno De los locales gastronómicos Tiene sus redes sociales Con sus seguidores Y te salta todo eso Y uno está atento Sobre todo Porque a ver Siempre nos gusta Salir a los venadeces Nos gusta Encontrarnos Salir Ver que hay Y queremos Queremos que esto Se replique En toda la semana Que sea A ver Uno va a Rosario Y encuentra Los bares abiertos Y el funcionamiento Nocturno Todos los días O vas a otra ciudad Y también Bueno En nuestra ciudad Se ha perdido esto Con el tema De la pandemia Antes vos salías Todos los días Y encontrabas Lugares abiertos Con la pandemia Y el golpe No solo el golpe económico Sino también El golpe a nivel psicológico Que nos llevó a todo Nos lleva a esto Y más ahora que hace frío Es complicado Pero volver a tener Esa buena Sana costumbre Que teníamos En nuestra ciudad Que los miércoles Era karaoke Que se juntaban Que tenías Lugares determinados Con muy buena Porque En verdad Hay que potenciar Hay que mostrar Hay que hacer ver Los locales gastronómicos Que tenemos Que tenemos un nivel Muy bueno en la ciudad Muy muy bueno Bueno Apuntamos justamente a esto Hoy comienza Toda la semana Toda la semana Está hasta el 23 Hoy es 17 Hasta el 23 Se Está la campaña Así que bueno Es otro De los puntos más En los que venimos Trabajando en la institución Venimos de la semana pasada Con una capacitación Sobre Sobre el tema De inflación Mucha actividad Mucha actividad En el centro comercial industrial De la ciudad De Venado Tuerto Que allí aprovechaban A resumirnos Al menos Desde algunos De los integrantes Y referentes De las diferentes áreas Que conforman Esta institución venadense Destacando fundamentalmente Lo que buscan impulsar En esta semana Por el día del amigo Haciendo justamente La semana Dándole prioridad A los espacios gastronómicos Y destacando también Un poco Cómo es la situación actual Así que es buenísimo Que se busque también Reforzar esto Y de una u otra forma Generar oportunidades Posibilidades De asistir En determinados momentos A todos en general Y nosotros vamos a ver Cómo va a acompañar O no Esta posibilidad De encontrarse con los amigos De salir De estar al aire libre Y disfrutar De este próximo jueves Rena Actualmente Descendió Teníamos 4 al inicio 2 grados 9 décimas La temperatura En la ciudad La humedad 86 El viento sopra El este a 3 kilómetros Por hora Para mañana Un grado bajo Cero Tendremos una máxima De 12 grados Viento del noreste Predominantemente Algo nublado Mayormente nublado Para el transcurso De la tarde Para el día miércoles Comenzamos con el incremento Atención a esto Para el día del amigo Porque el día miércoles Ya estamos hablando De una mínima de 3 Una máxima de 13 grados El viento Va a soplar fuerte El viento El día miércoles Entre 50 y 60 kilómetros Por hora Durante todo el día Con presencia Del viento Del norte Que se instala Ya desde el martes En adelante Para el miércoles Día del amigo Viento del norte Todo el día Y tenemos incremento En alza Tanto la mínima Como la máxima Linda jornada 18 grados Para el día jueves Terminando la jornada Con unos 6, 7 grados Para el día viernes ¿Qué decir del viernes? Ventoso A 100% Empezamos por ahí Ventoso Porque estamos hablando De 70 a 80 kilómetros Por hora de viento Divino Agarrarse fuerte Bueno Viento del norte Mínima de 11 Máxima de 24 Dios Y vamos a quedar Y vamos a quedar En la gran novedad Reina Y aquí vamos a terminar Vamos a dejar El domingo Para mañana No me falta Que va a haber Un calor tremendo Y que va a nevar Nunca antes Da de estas condiciones Y situación No No te da así Pero Vamos a tener Ese calor Que tuvimos Usted recuerda Con los 25 26 grados Sí Una humedad Una humedad terrible Es sofocante Para recordar Un poquito el verano Bueno Vamos a tener Alrededor de 26 grados Para el sábado Y una mínima de 16 Altísima Viento del norte Predominantemente Para el día sábado Cambia todo El día domingo Pero lo dejamos Para mañana Bueno Lo hacemos así Y ahora sí Inmediatamente Vamos con las farmacias De turno Farmacia Capel Ubicada en Lisandro de la Torre Y Chacabuco En España Y Marconi Farmacia de Gregorio Farmacia Fernández En la Prida Y Linears Y ahora sí Inmediatamente Nosotros cerramos Esta jornada De noticias En HD Edición Central Por supuesto La continuidad De la programación Está asegurada Como así también La ampliación Y renovación Actualización De cada información Por supuesto Que continuamos Con toda la información Deportiva ahora De todas las disciplinas Con grandes profesionales Así que Seguí con nosotros En la programación Y en las redes sociales Tanto Instagram Como Facebook Mucha información Actualizada Minuto tras minuto Gracias por acompañarnos Gracias a cada uno De nuestros compañeros Que realizan sus deberes Durante toda la jornada Nos permiten llegar A Noticias en HD Y especialmente A quien estuvo Allí en los controles El Iplieto Gracias Ema Gracias Hasta mañana Buenas noches Una producción De Multimedio GS